...de muchas mujeres, también de esta área, y acá tenemos una hermosa mujer que también representa a la mujer del área MAM, y quisiera llamar a Keila, que está por allá, para que nos acompañe acá en esta salida. Un aplauso para la gente. Ella representa a la mujer huevoteca, y nosotros también representamos a la mujer huevoteca, por lo que estamos comprometidas con las mujeres, y estamos comprometidos también con cada uno de los municipios de esta área. Y me enorgullece, con el permiso y el respeto, Luz pues que traje el día de hoy. Quiero decirles que hay muchas cosas por hacer, estamos trabajando porque los niños tengan su alimentación escolar, y estamos trabajando porque se les puede aumentar a seis quetzales en el Congreso de la República de Guatemala, y que sus hijos puedan ser atendidos. De igual manera, promoviendo, porque haya más puestos de salud, porque haya más escuelas, que haya más acceso a la educación. Pero no podríamos hacerlo si no tuviéramos el apoyo y el respaldo del señor presidente. El señor presidente ha sido una persona que se ha preocupado por la población guatemalteca. Hemos vivido una situación muy dura de pandemia, y yo les pido que sigamos cuidándolas. Pero también que busquemos ayudas en los ejemplos y en los puestos de salud. Hemos aprobado un presupuesto para las vacunas, y esperamos que todos sean vacunados. Tenemos que valorar la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas, y valorar también que hay recursos para que puedan ser vacunados los guatemaltecos. Señor ministro, señor gobernador, usted como representante del señor presidente, usted que ha ido a los 33 municipios, conoce las necesidades de nuestra gente. Yo le pido que estemos de cerca con la población. Nosotros somos fiscalizadores, pero también somos intermediarios, porque eso no es mandato a la ley. Intermediamos para poder lograr resultados para nuestra gente. Sigamos haciendo. Vayamos a las comunidades, acompañemos a los alcaldes para poder lograr llevar estos resultados. Señor ministro, no crean que con lo que ya nos dio para Huehuetenango es suficiente. Todavía nos falta mucho más. Necesitamos el puente de Iztahuacán. Aunque usted ya nos ofreció esa ampliación, y que el puente es una realidad. Muchas gracias por eso, pero también, como ya decía el invitado Eri, necesitamos mejorar la carretera de San Aspan y Chil. Con eso, por este año nos vamos a dar por servido. Ya veremos qué necesidades tenemos el otro año. Y los invitamos también a visitar Huehuetenango, para conocer sus necesidades, pero sobre todo, a traer los resultados como los ha traído el día de hoy. Muchas gracias, señores, que Dios me lo me diga, y como siempre, estamos para servir. Señor, un aplauso para la licenciada Sofía Hernández, diputada. Brindémosle un fuertísimo aplauso, por favor, para despedirla. Y nos invitamos a tener la reproducción, una presentación de un video, donde están todos los trabajos que se han realizado en el departamento de Huehuetenango. Así que, apreciamos. Hola, con hablo, con chilón, te ha aquí blan. Aquí hay que irse a pan, me llaman, te 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 llaman. Aquí hay que irse a la puente y te llaman. Gracias. ¡Cuánto tiempo 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 ahor等一下 con cualquier bolarning pero tiempo 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 компании. La ciudad de Guadalupe La ciudad de 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 Guadalupe Terre, el mundo abastó. Ya se convirtió en la guerra y se le hubiera ganado la vida. Que se convirtió en el camino por la vida. Y con esa situación, sin embargo, el proyecto de contra對方 Fue una gran agradección. Un fuerte aplauso para que nos entusiasmemos un poquito más de este proyecto que está por venir Pero todo esto no podría ser posible si una persona que ha estado a la cabeza del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Quiero que lo recibamos con un fuertísimo aplauso y con mucho cariño al ingeniero Josué Lemus Brindámosle un fuerte aplauso ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! 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 y para poder estar aquí, pues soy contentos en el inicio. Un proyecto que sí muchas veces, muchas veces nos reunimos en el Congreso, en el Ministerio, con los diputados, con los alcaldes, y el señor Presidente de la República, el doctor Alejandro de Amatey, tenía un compromiso con ustedes, con este proyecto. Y el día de hoy, estamos honrando la palabra, señor Presidente, al dar inicio a este importante proyecto que va a iniciar a todos estos municipios. El señor Presidente de la República conoce muy bien las necesidades del Departamento de Guadalupe de Nango, y por eso, como muy bien lo mencionaba el señor diputado, estamos haciendo una inversión sin precedentes en todo el Departamento de Guadalupe de Nango. Ustedes lo pudieron ver aquí en el video que les hizo la presentación, los proyectos que estamos trabajando en todo el Departamento. En el norte estamos trabajando de San Mateo y Ishtatán para Varillas, también de Varillas para Brillo Espíritu, de toda la ruta que va para San Mateo también, en Piedras del Capcín, Tres Caminos, en la aldea Pet para Soloma, estamos trabajando aquí en Zipacapa, Ordo de Cali, estamos trabajando también en San Pedro Necta, estamos trabajando en Cuilco, estamos en Cuilco, en Tres Quintán. Hoy que vamos a arrancar aquí en este importante tramo carretero, que nos va a llevar para que va a iniciar a Itahuacán, a San Gaspar y Chile, a los que están aquí en la ruta. O sea que estamos invirtiendo en el Departamento de Guadalupe de Nango. Estamos trabajando porque sabemos que es un departamento, en primer lugar que es un departamento muy grande, de los departamentos más grandes del país, un departamento también con mucha población, y un departamento que lamentablemente había estado muy abandonado. Hoy podemos decir que con esta inversión que estamos haciendo en el departamento, vamos a desarrollar la economía de todos los vecinos del departamento de Guadalupe de Nango. Con estos proyectos llega el desarrollo, mejora de inversión, y también, por qué no decirlo, vamos a tener carreteras más seguras, más confortables, para evitar también accidentes. Esta carretera va a ser una reposición completa de la capa de asfalto, tiene que tener toda su sostenibilización horizontal y vertical, alrededor de 11 kilómetros que se van a trabajar, es una carretera que ha quedado en muy buenas condiciones, y que va a ayudar, y que va a cumplir el sueño de los alcaldes, que por muchos años habían estado pidiendo este proyecto. Quiero agradecer el apoyo de los señores diputados, porque los diputados nos apoyan desde el Congreso, apoyando los recursos para que podamos invertir aquí, y es de esta manera como el gobierno le devuelve a ustedes los impuestos que ustedes pagan, con proyectos de desarrollo. Bueno, porque estamos convencidos de que la economía de los guatemaltecos pasa por tener buenas carreteras. Si tenemos una carretera en buenas condiciones, nos ayuda para la salud, para la educación, los tiempos se acortan, ayuda la carretera, ayuda en un sinnúmero de beneficios para todos los habitantes, y también Huevo de Tenango que tiene tantas bellezas, un departamento que también tiene un atractivo turístico impresionante. Con esas carreteras que estamos haciendo en el departamento también vamos a incentivar el turismo. Y esto también es parte de la reactivación económica. Por eso el día de hoy queremos pedirle a la empresa que está presente que toda la mano de obra sea de aquí el lugar, que le demos trabajo a la gente de estos municipios para reactivar la economía del lugar, la economía de todos estos municipios. Le demos la oportunidad de trabajo a la gente porque sabemos que en Huevo de Tenango, así como el estado de Guatemala, tenemos gente trabajadora con la que necesitamos estas oportunidades. Y con este tipo de proyectos de construcción generamos también esta reactivación económica tan importante que se ha visto muy afectada en medio de la pandemia. Así que hoy quiero decirles a ustedes que es nuestro compromiso, que el señor presidente nos lo ha mandado, que lamentablemente no pudo estar aquí el día de hoy con nosotros, pero que le mando un gran saludo, y tenemos el compromiso de que así como el día de hoy venimos a poner la primera piedra, vamos a regresar a poner la última y a inaugurar este proyecto. Porque lamentablemente en Huevo de Tenango ustedes han visto iniciar un proyecto que no era garantía de que se terminara, pero hemos estado trabajando, hemos estado reactivando proyectos que por muchos años habían estado abandonados, como por ejemplo el que está en San Mateo y Satán, que por eso me acompañaba al director del Fondo Social de Sociedad que lo íbamos a ir a ver, pero por las condiciones de... Sí, mañana vamos a poder llegar. Hay proyectos en todo el país que han estado abandonados y que al final por algún problema legal o de alguna índole se han quedado entrampados y no se pueden terminar. Y al final, los que pagan las consecuencias son los vecinos, son los usuarios. El señor presidente nos ha pedido que reactivemos todos los proyectos que han estado abandonados y que terminemos los proyectos para que estén de beneficio y que estén al servicio de los guatemaltecos. Así que no me queda más que agregar también agradecerle al presidente porque es el señor presidente que nos ha dado todo el apoyo y todo el respaldo para llevar a cabo estos proyectos y esta inversión en el departamento de Gubernamental. Sabemos de la importancia de las carteras y el presidente está consciente de ello y por eso nos ha dado la instrucción de que la inversión en las carteras sea prioridad para llevar el desarrollo a todos los municipios. Así que, Guatemala no se detiene, el Ministerio de Comunidades no se detiene. Vamos a seguir trabajando, vamos a sacar adelante el departamento de Guatamengo y a toda la República de Guatemala. Muchas gracias. Gracias. A continuación llamamos a un representante del Consejo Municipal y por supuesto al alcalde de acá de Colotenango, Romeo Domingo Gómez, quien le quiere entregar unos reconocimientos y también va a dar unas palabras para algunas de las personas que hoy están presentes aquí en nuestras autoridades. Así que, bienvenido, señor alcalde. Vamos a sacar la palabra que puede ser el presidente de Alcalde Mishmiel y con la palabra que puede ser el otro de Alcalde Mishmiel. En primer lugar, señor ministro, le agradezco a todo el personal desde Gobernación, Diputados, Julio, a su primera vez, me sentí un poco contento también de alejarse de nosotros, pero mira, gracias, señor gobernador, ministro, gracias a esa gente que nos está esperando. Disculpe, señor ministro, con la rebañada que yo decía allá cuando estuvimos allá, disculpe, que no era cuestión mía, la comunidad, los transportistas, los vecinos, era una demanda que la carretera está malestada. Gracias, que el alcalde de Cuerpo de Quintal no nos apoyan, porque la verdad nos costó don Sebastián y don Elías, yo te lo disculpe por decir a su ciencia, porque nosotros, los hombres, cuando estamos así, pero la gente enferma, tanto necesitaba esa carretera. ¿O qué dicen ser vecinos? Gracias a los cocoes, también están exigiendo. Lamentablemente, es cierto, es un triste, muchos dicen que la carretera de julio, diputados, ustedes de Cuirco, ustedes bien saben que hacer beneficios, no solo a esto, también, un montón de vecinos, municipios del departamento de San Marcos. Disculpe, señor ministro, lo vuelvo a repetir, con eso, yo lo rengañé allá, que no era cuestión mía, cada día, va a desculpar, es que la gente lo necesitaba, ese apoyo, la gente lo quería, y gracias a Dios, igual, ¿por qué dijo? Así que se inició, queremos también ver la inauguración, pues quiero ver, yo sí me siento muy contento, porque muchos no creían, muchos no creían, era una mentira, y gracias a Dios, esa gente que habló quiere decir, aquí está la realidad, aquí está la mano. Diputadas, no se canse, y gracias a usted por aceptarnos ese trance, disculpe, nosotros lo obligamos, también los vecinos lo hicieron, lo vestimos, como es el marco, es una diputada desde el departamento, pero usted ha llegado a los municipios, así que disculpe que le cambiamos el trance del pantalón, pero, si no es el trance, en la inauguración lo vamos a ver de otra forma, así que, así que, señores, compañeros, cocoles, pues creen que es el nombre del pueblo Penango, estamos muy agradecidos, pacientes, alcalde, compañeros, amigos, el día, Sebastián, trabajemos también la gente que necesita, señor ministro, también, de la vida, la cartera, también de allá, de San Gasparro, y el puente, no solo beneficia el estado, sino beneficia a nosotros, también, porque esa gente, picoperos, tuc-tuc, de ellos, de ese trabajo, viven ellos, ganan sus centavos, así como usted le dijo, creo que usted, gracias, señor presidente Yamatei, nos tomó en cuenta, va a disculparme, tal vez él supo, la rebañada que le di, ahí está la gente, que me disculpe, señor presidente Yamatei, porque es la verdad, no era ministra mío, la necesidad de tantos vecinos de Bogotá, y el departamento de San Marcos, yo les felicito, eso es mi copero, tuc-tuc, ellos llevan gente, ojalá que otros tantos miembros, lo mejor es el departamento, no le voy más a alzar, diputada, también, también, diputada, señor ministro, por la carretera de Shema, ya la palimentación, julio, más que va a la semana, ya la palimentación de Shema, ya va avanzada, así, muchas gracias, señor ministro, gracias por el apoyo que dio, para la comunidad de Shema, no solo él lo necesita, diputada, tanto por él, no solo el Coro Tenango, usted ve Parreo, necesitamos mucha palimentación, aquí en Coro Tenango, así que, señor ministro, tómanlo en cuenta, yo le agradezco, la palimentación de Shema, y la comunidad de Shema está contente, gracias, julio, y el más apoyo de diputados, únanse, no hay que separarse, hay que estar unidos, para el bien de nuestro pueblo, para el bien de la comunidad, que tanto le dirigió a usted, no hay que separarse, y gracias a Dios, que este aquí, no es politico, que ellos vinieran a hacer, no vienen a hacer, y vienen a hacer la obra, la necesidad que necesite el pueblo, muchas gracias, señor ministro, diputados, ustedes si están unidos, diputados unidos, es el bien para nuestro penal, disculpen, muchas gracias, en nombre de la corporación municipal, y vecinos, entonces, estas mujeres, le va a hacer una entrega, al señor ministro, es un pequeñito, para atrás, crees que le van a su decir, como estaba diciendo, el señor nacional del estado, entonces, no me ni se puede parar, porque, es un regalito, que las mujeres, lo trabajan, aquí en el pueblo, de Corazón, para el diputado, Eric Martínez, dice, fuerte los aplausos, por favor, aplausos, compañeros, no sé si, también hay un reconocimiento, para el director de Caminos, si lo puede recibir, no sé si algún representante de Caminos, Jairón, por favor, muchísimas gracias, el ingeniero Jairón, bueno, este es el representante de Caminos, así que muchas gracias, entonces, no sabía si viene el diputado Julio, pues, gobernador, no tenga pena, gracias por su apoyo, aquí está su regalo, aquí está ese, el pueblo de Colocenango, y lo que el resto del municipio, lo esperaba, muchas gracias, se va a despej, le esperamos un pequeño almuerzo, un sencillo almuerzo, también van a despejar, porque ya tenemos reunión, también, allá en Colocenango, ya lo está en Yamán, pero, almorcemos aquí, en nombre de los tres alcaldes, le vamos a dar un almuerzo, al equipo que ustedes lo traen, aunque sencillo, pero, nos van a dar un alibo, al equipo que ustedes pueden acercarse, no tienen que younger, entonces hay hubo. Para que pueden acercarse, cuando mcc6, que les espac inhale, y me hago suerte porque nunca se hace. Aunque ya se transporte, se me vuelve a desmar, me vuelve a dejar alfa de mecánica que está a costumar. Aquí se me vuelve a dar un poco de dinero, pero es banal, entonces los 5 colores de apasion, pero es algo que tenemos que escuchar, y si es un tío de la gente que se Bellica, y si la gente se vuelve a ir a la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea, se me vuelve a grabar de la Unión Europea y se me vuelve a la unión. Atracuramos a regresar a un pequeño almuerzo de la Unión Europea y a la unión que nos espera. Estamos contentos. Así que vienes a hacer bailar. No hay tiempo hasta la laación. Pueden bailar un solo. Si, con un ministro. Todo el que vaya con un ministro no puede. Muy grande con un ministro. En la marazón va a bailar dos horas conmigo. Un saludo triste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.